Yo no quiero saber qué hora es No, 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 no Bote mi reloj y era un Rolex No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Cada día que pasa me siento más atrapada, más confundida Estoy más confundida que un sordo en un tiroteo Siento que me quieren destrozar Y me pregunto yo, ¿qué pecado hay en tener relojes caros? Pulseras de un valor inalcanzable para chuscos como ustedes Encima hay estúpidos que me dicen que vendan mis joyas para hacer hospitales, escuelas Qué gente para más desubicada y encima envidiosos Pero estoy segura que mi congreso me salvará ¿Cómo no me van a salvar si ya les envié 50 millones más? Ellos como sea quieren llegar al 2026 y luego reelegirse Ustedes, muchachos del congreso, son mi soporte Y yo el soporte de ustedes Porque si me bajan, me voy Y no creen que ustedes se van a quedar Me los jalo a todos Porque yo sé mucho, chicos Los jalo de las patas a toditos Aló, ¿quién es? ¿Quién llama a la adena? Aló, ¿me puede pasar con la reina del mercumbe? Perdón, ¿quién habla? ¿Con quién quiere hablar usted? Esa voz tan dulce y sensual no puede ser de otra persona más que tuya, Adena Ay, qué confusión ¿Quién está al otro lado del fondo? Soy yo, Ulifredo Tilo Arrimo Tu gobernador favorito de Ayacucho Manta Ese con el que bailas Ese con el que es de regalar joyas más caras del mundo Ese que te da todo a cambio de nada De nada más que 100 millones para mi región Ay, qué vergüenza Hola, ¿cómo estás? Supongo que no me llamarás para venir a Palacio No puedo verte Estamos con Roche Pero calma, bebé Todo va a pasar No te das cuenta que todos te miran porque tienes las joyas que jamás podrán tener Por misas esas Ellas solo usan billutería de mesa redonda Ay, Wilfredo Cada palabra tuya me da cositas, no sé Me pongo a mil Pero dime la verdad ¿De dónde tienes tanta plata? Uy, tú tienes más plata que la cuña Bebé, soy el rey de los casinos Manejo muy bien la máquina Sube y bajo la palanca Y sabes que me gusta hacer voltear los ojos Como tragamonedas Acuérdate de eso, bebé Bebé, recuerda que tengo mil propiedades en Lima En Paracas O ya te olvidaste Pero tienes que saber algo, Dina ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tengo que saber, Wilfredo? No me digas que lo tienes escondido al cerrón ¡Ayacucho, padre! ¡Ayúdame, Macuja, padre! No, no, cálmate, mi pequeña bebé No es eso Soy pobre Solo vivo de mi sueldo de gobernador de Ayacucho No me alcanza para nada Además, Ayacucho está sin plata Pero eso no me importa Mientras yo tenga mi Rolex Lo demás no me importa Soy un comprador compulsivo Mi hobby es regalar Rolex Eh, dime una cosa ¿Desde cuándo te viene esa pasión por las joyas, caras? Mi bombón de yonque Ay, desde que estuve en prisión En el 2015 hasta el 2017 Allá en Ica Era mi hobby coleccionar joyas en prisión Es que soy un joyón, pues dime Eso sí eres un joyón Wilfredo, tengo un mello Me quieren vacar No me dejan en paz Me siento acorralada No te preocupes, pequeña Este pueblo aguanta todo Ayacuchanos me eligieron Sabiendo que estuve en cana Y que ya había sido gobernador Antes de eso Y les recuerdo algo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Bebé, la discreción es mi mejor arma Lo vi lo quiero Lo vi lo quiero Lo vi lo quiero Lo quiero y lo tengo Porque soy un concheso Un concheso Un concheso ¿Te pasa este Wilfredo? Es que yo no sé de qué Rolex me hablan Yo tenía unos relojes en una caja Una caja y me los robaron Es que a veces la gente me regala cositas Que no sé de dónde las pongo Yo jamás recibí ningún reloj de usted, señor gobernador Y le ordeno que se ponga a trabajar por su pueblo en Ayacucho Eso es, eso es Háblame fuerte Grítame Humíllame Maltrátame Flagélame, Dina Pero acuérdate que yo estoy solo Estoy sola ¿Y qué tiene de malo que nuestras almas se conozcan? Más respeto que le pasa Soy una mujer que está luchando Por sacar al Perú de la pobreza Acabar con la delincuencia y la corrupción Eso es lo que más me fascina de ti, Dina Tu sentido del humor No te preocupes que esto pasará Y en algunos días todo volverá a ser como antes La virtud de los peruanos es olvidar rápido Su falta de memoria es el mejor aliado de nosotros los políticos Sabias palabras, Wilfredo Cuánta paz me dan tus palabritas Adiós, baby El negocio fue redondo Cien millones del Estado para mí ¿Y cuál fue mi inversión? Dos Rolex Y una joya que no es ni 80 mil dólares Es tan fácil tener un cargo público El único requisito es tener prontuario Denuncia o haber estado en cana Y no dudes que este pueblo te elegirá Podrás Jamás